El presidente municipal de San Andrés Larraínzar indicó que los jóvenes indígenas están migrando a los Estados Unidos. Por ello, ha emprendido acciones para evitar que este fenómeno se multiplique. Sí, así es. Debido a falta de oportunidades de trabajo, se han ido a Estados Unidos. Muchos de los jóvenes se han ido, pero nosotros estamos tratando de apoyarlo para que haya empleo en ese municipio. Hemos tratado de apoyar al campo y también estamos tocando puertas en las diferentes dependencias para que nos apoyen de esa manera, porque realmente el municipio no puede solo, solo a través del apoyo de las diferentes dependencias gubernamentales donde podemos lograr algo para el desarrollo de nuestro pueblo. A pesar de que una vez que llegan los jóvenes a los Estados Unidos, mandan dinero a sus familias, el alcalde dijo que no es lo recomendable, porque en el viaje pasan sufrimiento y eso no es lo deseable. Sí, nada más que allá van y sufren, pues sufren. No es igual estando en nuestra propia tierra. Pues de hecho estamos preocupados y estamos viendo cómo poder hacer para que tengan empleos aquí nada más en nuestro municipio y así evitar la migración de nuestros jóvenes. Lamento que cuando se van a buscar mejores oportunidades, las familias quedan tristes. Una de las formas para poder detener el problema de la migración es generar más sobres en San Andrés Larraizar para que puedan emplearse. En materia de obra pública, pues hemos trabajado, tratado de hacer todo lo posible para distribuir las obras en las diferentes comunidades del municipio, donde le ha tocado una parte de cada comunidad. De hecho no se puede hacer todo, pero le estamos tratando de hacer todo lo posible, lo que le corresponde a cada comunidad. El presidente municipal indicó que espera que en 2024, con el trabajo en obras públicas y apoyos al campo, los jóvenes detengan su intención de emigrar por falta de oportunidades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.